Amiguito, espérame, tú eres la rápida ¿Y qué es? ¿Y qué es para Mike Kelly? No, amiguito, no pasó nada Te caí tu Mike Kelly, vamos, que quiero llegar a mi casa Ya no me caí, ya no me caí Pero amiguito, espérame, yo no me quiero caigar de nuevo Bueno, espérame, voy a la otra Espérate Mike Kelly, mira esa casa Ya, amiguito, una casa abandonada ¿Ya tú dices si entramos? Bueno, amiguito, pensándelo bien Yo como que no quiero... Pero Mike Kelly, la puerta está abierta Amiguito, pero ya no quería entrar ¡A ver, Mike! ¡Ya, amiguito! Yo como que tengo miedo Bueno, Mike Kelly, ahora la puerta para que se vea la claridad Está bien, amiguito ¡Aquí está rápido, Mike Kelly! ¿A qué yo vine para acá? Que tenga miedo Mike Kelly, abre esa puerta Está bien, amiguito ¡Eso, Mike Kelly! ¡Ah, amiguito! Que se escuchó una cosa Mike Kelly, tú sigas el pendejo puro jacín Que se escuchó ¡Eso, amigo, amiguito! Que yo estaba Yo no tengo miedo ¡Ah, cuáles tu ventana! ¡Se abre! ¡Eso, Mike Kelly! ¡Vamos al mundo de este lado! ¡Eso, amigo! Yo quiero estar allá afuera Mike Kelly, tú sigas el pendejo Tú estabas cuando yo me vaya Bueno, está bien, amiguito Mike Kelly, déjate el pendejo y caíme atrás Está bien, amiguito Cualquiera se va Mike Kelly, yo... Amiguito, yo me estoy tirando, bestia Yo me estoy tirando ¡Amiguito! ¡Dónde estás! ¡Eso, Mike Kelly! ¡Eso, Mike Kelly! ¡Eso, Mike Kelly! ¡No, amiguito! ¡Amiguito, qué fue eso! ¡Pero, Mike Kelly! ¡Cuidado que te asusten! ¡Amiguito! ¡No me asustes! ¡Que yo sufro de anemia! ¡Que yo sufro de anemia! ¡Ya sabía que Mike Kelly era todo pendejo! ¡La sangre de Cristo tiene poder! ¡La sangre de Cristo tiene poder! ¡¿Qué está ahí?! Mike Kelly, lo único que estamos aquí somos tú y yo ¡Yo sé, Mike Kelly! ¡Yo sé! ¡Ese pollato es que está aquí! ¡Ese pollato es que está aquí! ¡Maitelio! ¡Aquí es eso! ¡Pero, amiguito! ¡Mira lo que eres tú ahí! ¡Yo sé, Mike Kelly! ¡Lo que hice un probo y no tocar! ¿Y qué pasa si tocamos? ¡¿Nos van a llevar?! ¡Amiguito! ¡Voy para vos! ¡No, yo no quiero! ¡Que me lleven! ¡Estoy tratando, Mike Kelly! ¡No sabré de que no te asusten! ¡No sabré de que no te asusten! ¡Ey! ¡Eso, Mike Kelly! ¡Eso, Mike Kelly! ¡Eso, pendejo! ¡Eso, que te asusten! ¡No sabré de que no 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 te asusten! Gracias por ver el video.